En la Chacra de Mujica está Yamandú Orsi. Nicolás, vuelvo contigo. Exactamente, uno de los invitados aquí en este encuentro, además de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, además de Marcelo Abdala, el presidente del PITCHNT, que también se habló con los medios, fue el primero en hablar cuando Lula se retiró, es precisamente el intendente de Canelo en el Yamandú Orsi que estuvo aquí en la Chacra de Mujica, acompañando también al expresidente y a Lucía Topolansky. Orsi, gracias por estos minutos. ¿Cuáles son las conclusiones, digamos, que se sacan de este encuentro con Lula, de los temas que se hablaron? No, fue una puesta a punto, un intercambio muy bueno entre Pepe y Lula, que pudieron hablar algo el día de las elecciones, pero habían quedado temas pendientes y pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Los últimos acontecimientos, incluso con la delegación que vino Lula, ahora ya muchos de los que vimos allá hoy vienen en calidad de ministros, por lo tanto ya pudimos incluso hablar con algunos de ellos de los temas que cada uno de ellos se encarga, pero obviamente los temas centrales en los que se roban toda la atención son el tema de la integración, por supuesto, y los últimos acontecimientos que haya... ¿Una vista político su análisis de lo que dijo hoy Lula, por ejemplo, en la residencia de Suárez y Reyes, que fue donde más se explayó, digamos, a nivel político? No, a ver, tengo la idea y la sensación, o siento que lo previsamos mucho a Lula, ¿no? Lo previsamos y tanto es así que hasta su venida acá del Uruguay nos hace bien a todos, creo que es un acierto del presidente uruguayo haber ido allá e incluso de invitarlo acá. Como región nos viene bien, pero también como país nos hace bien que los uruguayos veamos que se puede hablar, o que los mensajes que gente como Lula viene o líderes como Lula vienen a dar acá a Uruguay no son mensajes ni radicales ni fuera de contexto, es lo que América necesita, es lo que el mundo necesita de América Latina que estaba o que está bastante relegada. Yo diría que casi no existimos de no ser por gente como Lula que sin duda lidera, desde el punto de vista de su imagen, la región. Y el gobierno uruguayo creo que hace bien en entender y planteando la posición que tenga que plantear, la necesidad de tener un acercamiento. Después vendrán los enfoques sobre los TLC y todo eso, pero la señal y la imagen hoy es una señal que a mí por lo menos me reconforta. Gracias. 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 Gracias.